El paro y la situación que afecta ya a más de 52.000 personas en Navarra va a ser objeto de debate y de propuestas en un pleno extraordinario que se va a desarrollar este próximo mes de febrero en el Parlamento. Todos los grupos de la Cámara están de acuerdo en celebrar esa sesión y ahí habrá oportunidad además de conocer hasta cinco propuestas concretas que aporten cada uno de los grupos políticos. Los últimos datos de la EPA han hecho saltar las alarmas. El Parlamento ya está tratando de buscar soluciones y de impulsar el empleo. Todos los grupos harán hasta un máximo de cinco propuestas de resolución en un pleno extraordinario. Vuelvo a reiterar ese ofrecimiento de acuerdo, de pacto, sin exclusiones, para sentar unas bases para el crecimiento y para la lucha contra el desempleo. Uno de los apartados que a nosotros nos merece especial atención sin olvidarnos de ningún otro es el de desempleo juvenil por el impulso que además tendría de forma transversal en todos los demás sectores. Tenemos que poner encima de la mesa aquello que el Gobierno de Navarra está siendo incapaz de hacer y son propuestas efectivas encaminadas a generar empleo. El Partido Popular está abierto a debatir y a alcanzar consensos para afrontar el problema del paro. Han fracasado que ese austericidio que está aplicando el Partido Popular en el Gobierno Central y UPn en Navarra nos llevan a esto. A UPn le gustaría que de este pleno salieran propuestas importantes para poder atajar las cifras de desempleo en nuestra comunidad. Es a lo que todos aspiramos, que bajen las cifras de desempleo porque a partir de ahí mejora a todos los demás, pero también hay que ser conscientes de que por desgracia todavía ninguno hemos conseguido encontrar con la solución mágica para terminar con este tema. Este pleno podría celebrarse el próximo 21 de febrero. Desde Tudela nos llegaba hoy una noticia encaminada al empleo, una propuesta concreta. Hasta 70 puestos de trabajo se esperan dar con la nueva planta que el Grupo Uvesa va a construir en la capital ribera. Invertirá hasta 9 millones de euros y se espera entre en funcionamiento en 2014. El Grupo Uvesa con sede en Tudela pondrá en marcha en 2014 en un emplazamiento aún por determinar una nueva incubadora de pollos que generará 70 empleos, 15 de ellos directos. Así lo han asegurado durante la firma del protocolo de instalación con el Gobierno de Navarra, que financiará casi 2 millones de euros de la inversión total de 9 millones. Y nos va a permitir en concreto mejorar la calidad de los pollos de un día, que es como lo decimos en el Argo, base esencial de toda la producción posterior y base esencial sin duda alguna también de la calidad del producto final que va a llegar al consumidor. El Gobierno de Navarra ha declarado este proyecto de interés foral, por lo que se comprometen a acelerar al máximo los trámites necesarios e incluso les ayudarán a buscar la ubicación más adecuada. Que los tiempos que la Administración de Navarra puede tardar en dar soluciones a la hora de las licencias, de todas las autorizaciones en una empresa, pues se reduzcan a la mitad con la firma de este protocolo. También la empresa conoce más fácilmente todas las subvenciones y todo aquel que aporte soluciones para que las personas tengan un trabajo digno, yo creo que es una gran noticia para la Ribera, para Navarra. La nueva incubadora de Uvesa tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados y una producción inicial de 750.000 pollitos a la semana. Además, la empresa realizará cuatro proyectos de investigación para mejorar la calidad de sus productos, aumentar la productividad y reducir su impacto ambiental. Es una cuestión que ya está en el Parlamento y que tendrá las oportunas explicaciones de la consejera de Salud, Marta Vera. Después de una semana de problemas, hay voces que apuntan incluso a un posible boicot dentro de las cocinas hospitalarias que impide un buen funcionamiento del servicio. Sea como fuere, el Parlamento ha tomado nota y ya debate sobre esta cuestión. El servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra se sigue mirando con lupa. Desde la oposición quieren respuestas al servicio que se está dando. También se quiere saber si realmente hay boicot, como señalan algunas fuentes. Desde el Gobierno siguen defendiendo este modelo, aunque están abiertos a mejoras. Preferimos que se cambie el sistema de las cocinas porque estamos convencidos de que tendrá que funcionar bien y si lógicamente hay que hacer ajustes para que funcione mejor, pues habrá que hacer. Y si se está haciendo un sabotaje, lógicamente, pues ya estaríamos hablando de cosas diferentes. Por un lado, es ineficiencia de la empresa, pues se tendrán que tomar una serie de decisiones. Pero si, como por otro lado se está diciendo, hay aquí boicots o similares, también tendrá que haber otro tipo de decisiones. La oposición espera que la comparecencia de la consejera Marta Vera deje claro los motivos de estos problemas. La oposición cree que se ha empeorado el servicio y hay quien ya pide que se rescinda el contrato. Hay que rescindir la concesión administrativa a Mediterránea de Catering porque no es soportable, ni siquiera en términos de buena educación, lo que está sucediendo con las enfermas y enfermos en Navarra. Revertir y volver a la prestación del servicio de cocinas con carácter público. Porque es donde se ha constatado, evidentemente, que mejora absolutamente el servicio o por lo menos lo dignifica, no como en la actualidad. La semana que viene se conocerá la fecha de la comparecencia de la consejera y de la visita que la comisión desaluzará al complejo hospitalario de Navarra. Bueno, pues la propia presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, ha opinado también sobre este asunto, ha mostrado su deseo de que esté funcionando correctamente lo antes posible y apunta a la falta de colaboración de algunos trabajadores como parte de los problemas que se han generado. Es una implantación nueva y bueno, pues aquí también ha habido otros problemas adicionales de otros trabajadores que no han colaborado precisamente a que esto funcione bien. Yo lo que deseo es que lo antes posible esté funcionando a plena satisfacción, especialmente pues para todos los pacientes que están en el hospital. ¿Y qué dicen los usuarios? Después de una semana del servicio, los problemas continúan, aunque no al mismo ritmo parece que al comienzo de su puesta en marcha. Eso sí, quienes se lo encuentran en los pasillos o en las habitaciones, lo sufren. Basta con darse una vuelta por las inmediaciones del Hospital Virgen del Camino y preguntar. Puigil tiene a su padre ingresado desde hace algunos días. No sabe si la comida que le subirán hoy lo obligará a salir de la habitación para comprarla por sí misma, como ya le ha ocurrido. El primer plato lo ha podido comer y el segundo pues le he tenido que subir. Y ayer le subí todo el menú a la noche y al mediodía porque era incomible, o sea, incomible. Lo grabó con su teléfono móvil y nos lo muestra. Son algunos de los platos del menú. Estos son los risantes. Este es el pescado. Y esto otro ella misma nos lo describe. Una tortilla prefabricada y arrocinada. Es como si cogen de un bote y lo echan a un recipiente, lo calientan, bueno, lo congelan, lo calientan, sin sustancia, sin sabor, sabe a plástico. Lo único decente que te dan es el desayuno y la merienda, que es el café con las galletas y nada más. Pese a que estos días han persistido los problemas con el catering, parece que la normalidad va volviendo poco a poco al servicio, aunque se sigue notando el descontento. Todo normal. La comida ayer estuvo mejor que los días pasados, pero muy poca cantidad y peor servicio. Claro que sí. Estaba en el pasillo oyendo los comentarios de las chicas estas que sirven y preguntándoles, oye, qué tal, oye, pues parece que es mejor. Estaba ahí con dos señores y me han dicho que no, que esto que no les gusta, que las comidas malas. Es mejor lo que teníamos, nos quitan lo bueno y nos ponen lo malo. Era mucho mejor lo de antes. El viernes comenzará el nuevo servicio en el Hospital de Navarra. Y la Agencia Española del Medicamento ha decidido retirar del mercado un lote de anticoagulante Sintrón y otro de ibuprofeno en jarabe que se administra a los niños llamado Junifem. En el caso del Sintrón se trata del lote T5484 al que pertenecen cajas de 20 comprimidos de 4 miligramos. Esta partida se ha devuelto al laboratorio tras encontrar un cuerpo extraño en uno de los comprimidos. El lote G07 de Junifem ha sido también retirado de las líneas de distribución debido a que se ha hallado en ellos un recuento de hongos y levaduras totales fuera de especificación. El Ministerio de Sanidad pide que las comunidades autónomas realicen un seguimiento de su correcta retirada. Y la Presidenta UPN, Yolanda Barcina, de cara al próximo Congreso que celebrará su partido en marzo, se ha mostrado dispuesta a seguir colaborando con el Partido Socialista en aras de la estabilidad institucional de Navarra. Lo decía esta mañana al tiempo en que marcaba diferencias con los partidos de corte nacionalista. Siempre he apostado por los acuerdos con el Partido Socialista para dar estabilidad a nuestra comunidad y en esa línea, por supuesto, que vamos a seguir. Nosotros defendemos la realidad institucional de Navarra, con los que no vamos a acordar lógicamente son con aquellos que quieren que Navarra desaparezca como comunidad o que, bueno, pues forman parte de un entorno que ha estado ligado al no respeto de la libertad como puede ser Bildu, pero con el Partido Socialista, pues queremos seguir trabajando como se ha hecho a lo largo de los últimos años y eso ha traído bienestar a nuestra tierra. Pues la réplica de los aludidos ha llegado tras la mesa de junta en el Parlamento. Bildu habla de un nuevo espacio de entendimiento y el Partido Socialista apela a su autonomía para decidir lo que considere oportuno. Nosotros haremos en todo momento, de acuerdo a nuestros principios y nuestros valores, lo que entendemos que es mejor para Navarra y no lo que nos diga un partido que es antagónico al nuestro en muchísimas cuestiones. Y da la sensación de que Unión del Pueblo Navarro se aferra al clavo ardiendo del pasado sin atender y abrir los ojos al futuro, un futuro que Navarra pasará por el entendimiento entre diferentes, por el respeto a las diferentes sensibilidades, a los diferentes proyectos. El presidente de UAGN, Félix Barriain, ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Ebro que tome medidas para limpiar los ríos y evitar nuevas afecciones en cultivos. De no hacerlo, no descartan incluso acudir a los tribunales. Desde UAGN piden que se limpie los ríos, unos ríos que hoy, ya lo ven, bajaban más calmados, al menos en la cuenca de Pamplona, el Argua. A su paso por la capital navarra ha visto descender su caudal y esta mañana bajaba con 88 metros cúbicos por segundo. Aquellas familias que hayan agotado la renta de inclusión social pero tengan menores de 12 años a su cargo, personas dependientes o enfermas o que sean víctimas de la violencia de género, podrán seguir recibiendo la prestación. Así lo ha aprobado el Ejecutivo Foral. Hoy día unas 3.000 están en lista de espera para recibir la ayuda. 8.000 familias recibieron en 2012 la renta de inclusión social en Navarra. Actualmente hay unas 3.000 en lista de espera. En febrero del año pasado eran 6.000. El consejero de Política Social asegura que trabajan todo lo que pueden con el objetivo de reducir esas cifras y destaca que el nivel de protección social que hay en nuestra comunidad está por encima de la media del país. Tenemos en este momento en España la mayor cuantía mensual de apoyo a estas familias en exclusión social. En las próximas semanas se publicará una orden foral que permitirá ampliar la percepción de la ayuda en cuatro supuestos. Para aquellas unidades familiares que han agotado los 24 meses de percepción de renta de inclusión social y que sean familias o unidades familiares que tengan menores de 12 años a su cargo, aquellas familias que tengan personas con discapacidad o personas con enfermedad grave, aquellas familias que estén en un proceso en este momento de inserción a vivienda o aquellas mujeres con menores víctimas de la violencia de género. Ahí ha querido destacar también los casi 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se han creado gracias a la labor del departamento. 249 familias fueron atendidas el año pasado por el servicio puesto en marcha para acompañar y mediar ante los desahucios y ha hecho un llamamiento urgente para aquellas familias que desean acoger a un menor. En estos momentos hay dos casos de hermanos esperando a ser acogidos un máximo de tres meses. En los deportes a continuación repasaremos la jornada en baloncesto. Planasa volvió a perder a domicilio, lo hizo en Valencia UNB, por su parte venció a alcoholista en Vibre y certificó su permanencia en Liga Femenina. Y poco después nos marcharemos hasta Zubieta para escuchar y ver estos sonidos. Allí ha arrancado el tradicional carnaval al son de los cencerros que portan los Joan Dunac. Han rendido visita esta mañana a sus vecinos de Ituren, con los que en estos momentos comparten ya cómica. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. La plantilla ha retornado esta mañana a Tajonar para realizar una sesión de recuperación para los titulares y más intensa para los suplentes como suele ser habitual. El vestuario opta por pasar página de lo acontecido ayer en el Camp Nou y centrarse en los partidos en los que verdaderamente se juega la vida. En las próximas dos semanas, los rojillos se enfrentan a dos rivales directos en la lucha por la permanencia, el Celta y el Mallorca. La Liga es el sábado y el próximo sábado también contra el Mallorca. Está claro que nosotros fuimos con toda la visión del mundo al Nou Camp a disputar el partido. Así creo que se vio en los primeros minutos. Luego se decantó demasiado pronto a su favor. Entonces, luego la lectura que hay que hacer es que perdimos el partido contra el Barça, pero que los demás resultados nos acompañaron. Cara y cruz para los equipos de baloncesto navarros. Mientras UNB sumó su séptima victoria de la temporada con la que sella la permanencia, Planasa Navarra volvió a perder a domicilio a pesar de la brillante actuación del pivot checo Estarosta. En un equipo donde destaca el colectivo es complicado que un solo jugador te gane un choque. Es algo que estuvo a punto de ocurrirle a Planasa el pasado viernes. El partidazo de Ondra Estarosta con un doble doble de 24 puntos y 12 rebotes con 34 de valoración no fueron suficientes para que los navarros asaltaran Palencia. El checo fue un quebradero de cabeza para su rival y gracias a su envergadura mantuvo a los suyos con vida durante casi todo el partido. No en vano, Planasa se marchó 9 arriba al descanso. Las palencia despertó tras el tiempo de asueto, subieron su intensidad defensiva, corrieron y comenzaron a meter canastas con mayor facilidad que en la primera parte del choque. Aún así los de Jareño no tiraron la toalla y plantaron cara hasta el final, mejorando considerablemente la pobre imagen mostrada la semana pasada en Lleida. Eran dos partidos seguidos fuera de casa que después del partido tan malo que hicimos en Lleida ha significado un paso adelante en cuanto a jugar un buen partido. El colista Benvibre plantó cara a un UNB que solo pudo irse al descanso dos arriba en el marcador. Benvibre era un equipo que venía con ansias de victoria y no nos iba a poner fácil y nosotras los primeros de los partidos no sé por qué, nos cuesta un poquito entrar. Es el marcador y no parece lo que ha sido, ha sido muy muy duro y yo creo que muy luchado. El 66-39 final da la séptima victoria en 13 partidos a UNB y sella el objetivo prioritario de la temporada. Con siete victorias no creo que nadie nos baje de la liga femenina, y ahora tenemos que ir partido a partido y viendo porque la verdad es que nos vienen cinco partidos muy duros, muy duros y podemos irnos con cinco derrotas perfectamente. Y no solo Rivas, tras el parón UNB se verá las caras con los grandes Tintos de Toro, Perfumerias Avenida, Girona y Cadilaseu. Pues precisamente el baloncesto será uno de los protagonistas esta noche en el programa deportivo de esta casa, ya lo saben, tiempo de descuento. El entrenador de UNB Ovenasa, Rubén Lorente, será uno de los invitados. Con él analizaremos la gran temporada que está realizando el conjunto rosa, la mejor de su historia. Una vez sellada la permanencia, conoceremos qué aspiraciones se marcan. La gran noticia del fin de semana ha sido sin duda la victoria de la selección española en la final del Mundial de Balombano. Así lucía parte de los integrantes del combinado nacional La Medalla. Ocho años después del Mundial de Túnez, España reconquista el cetro mundial y lo hizo con la presencia de tres ex-San Antonio en sus filas, Carlos Ruesga, Albert Rocas y Gedeón Guardiola. La final tuvo un claro ganador, pues España doblegó por un contundente 35-19 a la favorita Dinamarca. La verdad que nos ha salido la final soñada. Yo creo que ni en los mejores sueños había salido una final así. Nunca se sabe cuándo puede ser uno campeón del mundo y ya soy, puedo retirarme tranquilo, así que muy contento. Por lo menos una vez a la semana tenías ese sueño que decías, no sé si es realidad. Y ahora mismo yo creo que estoy esperando caerme de la cama o abrir los ojos porque todavía no me lo creo. De verdad no creo que nunca vamos a hacer un partido así, pero ahora ya lo tenemos y para el recuerdo de ahora siempre. Pues la verdad que yo creo que todavía no somos conscientes. Yo creo que ahora cuando nos duchemos y eso ya seremos un poco más conscientes de lo que hemos hecho y nada, celebrarlo. Puede ser otro sentimiento que una felicidad enorme, ganas de escuchar al árbitro pitar al final para ir a abrazar a los compañeros rápido. El sonido de los cencerros ha tronado esta mañana en Ituren y en Zubieta que han celebrado la primera jornada de sus carnavales. Bueno, pues así sonaban a media mañana los Yoaldunac de Zubieta que hoy rendían visita a sus vecinos de Ituren. Han paseado su ritmo y su sonido por todo el pueblo antes de encarar la carrera que les lleva hasta Ituren, en una pequeña carretera comarcal que cubre apenas los tres kilómetros que separan ambas localidades. Mañana se repetirá la historia, pero a la inversa porque serán los de Ituren los que devuelvan la visita a los de Zubieta. Y nuestra próxima historia es un viaje a Etiopía que es mucho más que eso. Unos padres han realizado un documental sobre su hijo adoptado que muestra la faceta más próspera del país africano. Es un viaje en busca de sus raíces. Abdul es el protagonista de esta historia, la de su vuelta a Etiopía. Siempre valore mucho mis raíces y en consecuencia siento la necesidad de que mis hijos también las valoren. Ovidio adoptó a Abdi con tres años y tiempo después descubrió que tenía un hermano mayor. Enseguida empezó los trámites para poder juntarlos. Abdul llegó a España con diez años. El país que cambió muchísimo de ahí a aquí, en Etiopía hay muchísimos niños y aquí en cambio no hay ningún niño por la calle. Esta historia tiene ahora forma de documental que ya se ha proyectado en festivales internacionales. Querían mostrar una visión diferente de Etiopía. La gente pueda sentir lástima, decir, ah, pobres niños que vienen del hambre, de la miseria. Yo quiero que ellos se sientan orgullosos de su país y que puedan levantar la cabeza y decir, bueno, estoy aquí, pero aquí hay mucho más detrás. Un mes de rodaje, 4.000 kilómetros recorridos e incontables experiencias. Camino del orfanato, ahí están, ahí están los colegas. Pensaba que no iba a ser capaz de hablarles a mis amigos. Surgió así, es como montar en bicicleta, es decir, que no te olvidas aunque pases varios años. Fuimos a descubrir mi país. Espero volver otra vez también a mi país y hacer grandes cosas ahí. Ya está preparando la segunda parte, el viaje que hizo con su hijo pequeño al sur del país. Esa será otra historia. Pues nada más, aquí lo dejamos a las 4. Recuerden, me importas tú con Amaya Amadina Beitia en directo para contarles toda la actualidad del día en formato programa. A las 8 y media, Lucía Riaño con la segunda edición de las noticias. Y a las 11, Ainhoa Hernández con Diario de la Noche. Se las resume. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!